Hola, soy Santiago Botas, estoy con Denis Antunes y bueno, acá en Colonia nos reunimos, yo desde Buenos Aires, él desde Montevideo, un punto de encuentro que realmente es una ciudad muy linda. Denis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú Santiago? Bien, y recién tomando un café y bueno, viendo las posibilidades que tiene todo lo que refiere a negocios por internet, Denis es un especialista en creación de sitios web y en seguridad en Wordpress y justamente al respecto es que yo le estaba preguntando a Denis y un poco para resumir, digamos, ¿cuáles son los primeros recaudos que tendríamos que tomar al realizar un sitio web si pensamos vender contenido virtual, o sea, contenido en video o en audio? Un poco lo que estábamos hablando con Santiago y viendo algunos proyectos en los que podemos trabajar juntos y hablábamos así un poco de lo que es la creación de sitios web, básicamente con Wordpress que es a lo que yo me dedico, yo creo que cuando hablamos de seguridad, la seguridad comienza desde el principio, entonces estuvimos hablando un poco de, bueno, cuáles son los primeros pasos que hay que dar cuando uno comienza a subir Wordpress, todo lo que es la seguridad sobre la base de datos, todo lo que es, por ejemplo, no dejar el nombre de usuario admin, que es el que te da por defecto Wordpress cuando creas un sitio, inclusive hablamos de no crear sitios utilizando Fantástico Auto Installer, pero si no utilizando FTP de Faisila, por ejemplo, que es uno de los programas que nos puede, que nos puede servir y cuando vendemos contenido digital es muy importante proteger ese contenido digital, porque a día de hoy yo le comentaba que hace tres días estaba viendo el sitio un amigo que estaba ofreciendo contenido digital y ese contenido digital estaba desprotegido, o sea que por más que él intentara venderlo, mucha gente con un mínimo de conocimiento, si navegaba a través de su árbol de directorios en Wordpress, podía descargarse todo el contenido que él quería vender. Claro, exacto. Eso es importante y la prevención, yo siempre hablo de prevención en Wordpress y en cualquier sitio web es importante prevenir, por eso la gente no toma mucha conciencia de que su sitio, mientras yo estoy grabando este video contigo, su sitio puede estar siendo, puede tener intentos de hackeo, ni siquiera nos estamos enterando. Seguro, porque uno quizá está pensando en ese sueño del empresario por internet que quiere ganar dinero mientras duerme, pero de la misma manera en que hay gente que compra mientras uno duerme, hay otra gente que está intentando ingresar para obtener toda esa información gratuita. Gratuita, si, si, si. Lo de ganar dinero mientras duerme es un tema que podría, yo grabaría 28 videos sobre eso, porque yo creo que si se puede ganar dinero mientras se duerme, pero luego de que se hizo mucho trabajo, eso de ganar dinero mientras se duerme, no hay magia, creo. Sí, hay un otro especialista en negocios por internet, me comentaba a principio de año, me decía, nosotros, porque era un grupo de gente, estaba Álvaro Mendoza y Luis Eduardo Barón, y me decían, nosotros trabajamos 16 horas por día para poder ganar dinero mientras dormimos 6 o 4 horas todos los días. Básicamente, si bien uno está acostumbrado a que tiene que tener las puertas de un negocio físico abierto para ganar dinero, la realidad es que a veces ese dinero que uno gana mientras duerme es el resultado, o casi siempre, de todo un trabajo. Sí, sí, yo he pasado alguna que otra noche sin dormir para terminar cosas o para terminar sitios, por ejemplo, que me encargan y que me dicen, lo necesito urgente, lo necesito muy rápido, y eso la gente quizás no lo ve, o sea que vos a veces dormís 4 o 5, no siempre, pero a veces no he dormido, a ver, que no tengamos un negocio con una puerta que abrir todos los días, no significa que, porque nuestro negocio está en internet, no significa que no haya que trabajar, eso yo creo que es algo que siempre he predicado, que cuando trabajas por internet a veces trabajas más que cuando tenés un negocio en la calle. Seguro, porque además la competencia es una competencia mundial. Es mundial, claro, no competís con tu mercado o con, por ejemplo, si tenés una panadería aquí en Colonia, estás compitiendo con otras panaderías en Colonia, en cambio, cuando estás trabajando por internet, es lo que vos decís, la competencia es a nivel mundial, entonces el esfuerzo es mucho mayor. También tiene otro tipo de recompensas, pero hay que trabajar. Seguro, y algo que estábamos hablando y que vos conoces muy bien, quizás es un tema que yo no manejo tanto porque no es mi especialidad y es cómo convertir un sitio web que deje de ser una mera vidriera en que uno muestra fotos y explica las características de sus productos para que esta vidriera pase a incorporar un aparador, un lugar con una caja en donde uno, además de mostrar, pueda vender ese producto. Porque en muchos casos uno lo usa como vidriera, pero después hay que ir al negocio físico a pagar y retirar el producto. Contame un poco, ¿cómo se hace para que ese proceso, para integrar ese proceso y realmente levantarse y encontrar que hay dinero en nuestra cuenta? Yo creo que lo primero que hay que hacer es humanizar cualquier negocio. Cuando hablamos en internet de que vos tenés un sitio en el que vos vendés algo, en definitiva, porque sea por internet, siempre hay una transacción que se llama venta y para que la venta suceda tiene que existir una confianza entre el comprador y el vendedor. Sin confianza no hay transacción posible, no hay venta posible. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer primero es humanizar el sitio. No se puede tener un sitio que sea totalmente frío. Y bueno, después, cuando vos querés vender algo, yo creo que es donde entra a jugar la confianza y esa reputación de que vos tenés, de que sos una persona de confianza, que entregás inclusive más de lo que ofrecés. Y entonces, cuando todo ese proceso empieza a caminar, con el tiempo, porque esto no es una cosa que tampoco pasa de un día para el otro, pero con el tiempo sucede eso, que vos te levantás a la mañana y te encontrás con un correo que te dice que alguien te ha pagado por la compra de un producto, por la compra de un curso o por lo que sea, a través de internet. Seguro. Pero yo creo que la humanización es importantísima. Seguro. Y en el caso de productos físicos, hay un problema que es el problema logístico del envío, de la entrega, que muchos empresarios dicen, ok, yo logré mostrar mi producto, logré cobrar mi producto y ahora no sé cómo entregarlo, no sé cómo enviarlo porque esta persona vive en una estancia o vive en un departamento compartido, timbre A, timbre B, no está nunca en la casa o hay que entregarlo en la oficina, cuán importante es eso. Y al respecto, bueno, mi experiencia es que a veces hay que trabajar por debajo del costo para alcanzar un volumen y poder recién ahí firmar acuerdos con empresas para lograr descuentos por volumen y recién ahí uno se hace competitivo. No sé cuál es, si vos tenés experiencia en el tema de venta de físico. Yo no tengo mucha experiencia en el tema de venta físico, porque yo en realidad no ofrezco productos físicos, quizás sea una buena opción, pero seguramente la rentabilidad de tu producto o de tu negocio esté dada por lograr acuerdos con empresas, llamémosle couriers, que te hagan esa entrega de una forma efectiva a un bajo costo. Y para eso sí lo que necesitas es un volumen de venta. Ninguna empresa, creo yo, te va a hacer un precio porque sí, yo creo que tiene que haber un volumen, que ellos vean que vos tenés un volumen de ventas importantes para luego lograr un acuerdo con ellos para que entreguen un producto a un bajo costo para que tu negocio en definitiva sea rentable. Esto lo hablo con poca causa de conocimiento porque en realidad yo no vendo productos físicos a través de internet. Claro. En general, tu especialización es vender tanto para vos como para tus clientes productos virtuales. Claro, yo en realidad lo que tengo, yo tengo varios cursos que son productos digitales. Ok. Y luego lo que tengo son servicios. Yo me dedico a lo que es todo lo que es armado de sitios web con Wordpress y también mucho lo que es seguridad para Wordpress. O sea, hay gente que me contrata porque su sitio web fue hackeado o porque no quieren que su sitio web sea hackeado. Todo eso es trabajo que yo te comentaba hace un rato. Todo eso me llega a través del blog. O sea, yo de hecho hace tiempo que tengo, estoy armando una página web que no la puedo armar porque no me da el tiempo por el trabajo que tengo. Pero en definitiva es todo eso me lleva a través del blog. Entonces yo me dedico básicamente a vender servicios y productos digitales. no tengo productos físicos. Pero puede ser una buena idea, Namia. Sí, sí. Sin duda, cada vez, en la medida en que los negocios locales han sido canibalizados por los supermercados, en muchos casos, hay pequeños productos de nicho que no tienen suficiente volumen para ser interesantes para el supermercado y no hay quien los venda. Y yo creo que internet va a jugar un papel importantísimo en ese tipo de producto, en la venta y la distribución de ese tipo de productos. Sí, sí. Y más que nada productos personalizados. Productos personalizados. Yo creo que el producto personalizado es algo que la gente a día de hoy, inclusive, ya busca. Y la atención personalizada. Cuando vos vas a un supermercado, vos agarrás un producto de una tienda, de una góndola y ya está. Aquí creo que el cliente ahora quiere un poco más. Sí, creo que siempre estamos buscando más. Más y mejor servicio. Yo creo que a través de internet podemos dar un servicio mucho más personalizado a nuestros potenciales clientes. Y qué desafío, ¿no? Porque lograr transmitir esa calidez y la confianza que vos decías a través de un sitio en internet y lograr un servicio más personalizado que el que puede dar el supermercado. Yo creo que si bien es una gran tienda, hay una persona, hay un repositor, hay alguien que te dice el producto está acá, lo tomás, te lo llevas y te aseguras de recibirlo, ¿no? De recibirlo, sí. Pero, sin embargo, yo creo que para mí ir a un supermercado, inclusive, sigue siendo una cosa muy fría. Seguro. Y sin embargo, a través de internet, haciendo las cosas bien, utilizando las herramientas que tenemos a nuestra disposición, yo creo que podemos lograr mucha más confianza, humanizar mucho más el producto, humanizar mucho más nuestro negocio. Tenemos cosas como el video marketing, que son herramientas muy poderosas para que la gente vea tu cara. Seguro. Que yo, eso, a ver, cuando vos vas a un supermercado, tenés un reponedor, tenés una cajera, tenés un encargado. Pero, en definitiva, cuando vos tenés un negocio, lo importante es que la gente sepa quién está detrás de ese negocio. Seguro. Y yo creo que eso se logra a través de internet. Si vos veis, para hablar con el dueño de cualquier cadena del supermercado, yo creo que va a ser muy difícil que logres acceder a él. Sin embargo, a través de internet creo que es mucho más fácil hacerlo. Seguro. Y encontrarse quizá con un especialista, porque el repositor es una persona que da la cara, pero más que decir pasillo 3B y hay o no hay, no nos va a poder decir. Exacto. Yo creo que a través de internet podemos lograr esa atención personalizada, aunque no sea en persona, pero se puede lograr ese rapport con el cliente, se puede lograr esa conexión con ellos que no se puede lograr quizás en algunos otros ámbitos de la venta, digamos. De alguna manera volvemos a lo que es el negocio local, porque si bien estamos compitiendo en una escala mundial, cuando se trabaja en negocio físico, seguramente el tema de la logística pesa y hace que quizá podamos llegar a controlar un mercado y no tener tanta competencia. Exacto. Así que creo que todo esto es un mundo y una forma de comerciar que se va a terminar de desarrollar y establecer en los próximos años. Sin ningún lugar a dudas. Si sabría apostar a eso, ¿qué pensás? Yo creo que sí. Yo creo que al día de hoy internet ya es presente, no es futuro y cada vez creo que se va a afianzar mucho más. Yo siempre lo digo, o sea, yo si estoy buscando una farmacia no agarro la guía de páginas amarillas, voy a buscar en internet. Cuando necesito algo, inclusive si tengo que salir a comprarlo, me fijo en internet, ya no me fijo en la guía de páginas amarillas. Cada vez es más común ver a la gente en las casas de electrodomésticos comparando los precios del producto contra Mercado Libre o Ebay o una tienda virtual y van y miran la heladera, la abren, cuentan los estantes, le preguntan al vendedor, le preguntan bien anotame el modelo y después van y se la compran a otro tipo que la vende un porciento más barato. Es que como está el tema, bueno, las comunicaciones han avanzado tanto que él te puede estar yendo a buscar el precio o yendo a buscar un descuento, una cosa así. Y vos con tu teléfono celular podés estar viendo el precio de otra casa de electrodomésticos. Entonces, eso es lo que hay que apostar. Es importante, ¿no? Porque todo ese costo de tener un local abierto al público para mostrar un producto que el cliente va a terminar comprando online a través de otro canal es realmente para replantearse el producto. Sí, y yo creo que muchas empresas ya se lo están replanteando, se lo han replanteado y quienes lo han hecho más rápido son a día de hoy quienes están teniendo mejores resultados. Quienes han podido visualizar el cambio a día de hoy, yo creo que son los que tienen mejores resultados. Y ahí entra de lleno todo lo que vos enseñás y pones en práctica de la seguridad. Exacto. En la medida, desde el momento en que uno tiene que poner sus datos, tiene que poner una tarjeta de crédito, hay todo un tema de seguridad. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar al construir un sitio web? Bueno, va a depender mucho del sitio web, ¿no? Depende de los requerimientos de cada sitio. Vos me estás hablando, por ejemplo, de un lugar en donde vas a poner datos de una tarjeta de crédito, eso tiene que trabajar bajo SSL, por ley tiene que ser así. Ok. Porque eso es una forma de encriptarlo. Un sitio seguro, ¿significa? Si vos vas a PayPal, cuando PayPal trabaja bajo lo que se llama SSL, es Secure Socket Layer. Ok. Es cuando vos ves HTTPS en vez de HTTP. Ah, claro. Eso es porque se manejan datos, como por ejemplo, direcciones, tarjetas de crédito, números de tarjeta de crédito y un montón de cosas más, que hacen que se tenga que trabajar bajo esta forma de encriptación para asegurar los datos del cliente, entre otras cosas. ¿Y vos pensás que es preferible tercerizar ese servicio de cobranza? ¿En qué momento es conveniente ya negociar directamente con las tarjetas de crédito para tener el propio sistema? Yo creo que el volumen de ventas es importante, pero yo creo que siempre hay que tercerizar lo que uno no puede llevar adelante. Yo creo que, yo lo digo, yo no soy, por ejemplo, un diseñador gráfico. Por lo tanto, todo lo que es diseño gráfico lo tercerizo con mi diseñador. Y en el caso, y en lo que no soy especialista, porque no se puede ser especialista en todo. Entonces, yo creo que los comercios, a día de hoy, las tarjetas de crédito están mucho mejor preparadas para soportar todo ese tema de la transacción comercial que un propio comercio. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer cualquier comercio, a día de hoy, es ir a hablar con los bancos o tarjetas de crédito y decirles, bueno, yo quiero una pasarela de pago y que ustedes la manejen. Puede ser que tenga un costo adicional, pero eso ahorra mucho trabajo y, a su vez, todo lo que es seguridad está bajo la égida, digamos, de la tarjeta de crédito, que seguramente tengan muchas mejores armas que un comerciante común. Perfecto. Entonces, utilizamos esa estructura y hay que, de alguna manera, acostumbrarse a desprenderse. Quizá el negocio local está acostumbrado a pagar la mínima cantidad de costos, pero eso le impide crecer, ¿no? Exacto. Cuando vos invertís, en definitiva, si lo haces bien, eso te va a reportar mucho más beneficios. O sea, es como en todo, yo cada vez que compro algo para adquirir un conocimiento, en definitiva después me va a ir mejor. Entonces, hay que invertir. Inclusive es como un tema de ley. O sea, yo compro algo y, en definitiva, después vendo tres veces más de un curso, no sé, es una ley. Cuando vos invertís para mejorar, en definitiva, lo que vas a obtener siempre son beneficios. Perfecto. Entonces, ¿qué recomendación le podrías dar a un señor que tiene una ferretería o a un señor que tiene una casa de pesca y quiere poner su negocio en internet, hacer ventas a todo un territorio o a toda una provincia, a todo un país? ¿Cómo empezar? Primero, estudiando. Hay que ver si realmente el producto que él vende va a tener una demanda. Después, si tu producto no tiene demanda, si vos, por más que tengas un negocio físico, no vas a... Vos tenés una ferretería y querés poner una página web para vender tornillos y pensás que porque tengas una web vas a vender miles y miles de tornillos, eso puede ser que no sea así. Entonces, por lo tanto, hay que estudiar el mercado y hay que saber exactamente qué es lo que precisa ese mercado. Quizás ese mercado no necesita miles de tornillos. Entonces, quizás tu proyecto no sea viable. ¿Vale? Yo igualmente pienso que, a día de hoy, estar en internet es muy importante. Aunque no se tenga una tienda online, aunque no se venda los productos, tener presencia en internet es súper importante. Porque al día de hoy es la tendencia, lo que yo acabo de decir, o sea, no es que sea yo, yo creo que la gran mayoría de las personas ya no buscan más por la guía de páginas amarillas, sino que buscan en Google. Todo lo que sea, no sé, pero si vas a buscar un tornillo, un teléfono celular, siempre vas a buscar la tienda que tengas más cerca y si lo puedes comprar a través de internet, mucho mejor. Pero quizás haya productos que no sea necesario venderlo por internet. O sea, el vender cinco tornillos por internet implica también, o sea, todo tiene un coste. Y ese coste quizás no sea el adecuado para ese tipo de comercio. Es un tema sumamente complejo y que hoy se ha convertido en algo imprescindible para asegurar o por lo menos para tener posibilidades de supervivencia en un mundo de negocios en que unos están canibalizando a los más activos, están canibalizando a los más pasivos. Exacto. Y aparte internet ya no es futuro, internet es presente. Segura. Internet es presente y yo creo que es algo que todos los comercios, todas las empresas deberían empezar a incorporar en su operativa, en su estrategia de marketing. Hay muchas que ya lo están haciendo, hay muchas empresas que tienen mucho éxito porque están en las redes sociales, porque las utilizan no solamente para promocionar sus productos sino para hablar con sus clientes. Eso es importante, eso es humanizar su empresa. Eso es algo que quizás no lo podían hacer de la otra forma y con internet se puede hacer, utilizando las redes sociales como una herramienta inclusive de soporte para sus clientes. a través de su página en Facebook, a través de Twitter, hay muchas empresas que a día de hoy tienen un servicio, están en contacto permanente con sus clientes, tienen la temperatura de lo que necesitan al instante y eso es una de las ventajas que tiene tener presencia en internet o tener tu negocio también con presencia en internet. Qué interesante todo esto. Contame cómo puede llegar a contactarse, cómo puede ver la información que vos ofreces la persona que está del otro lado de la pantalla viendo este vídeo. A través de mi blog. Yo tengo un blog, es mi blog personal, está en www.denisantunes.com Es la mejor forma de encontrarme. Mi blog es mi casa en internet. Es denisantunes con zeta. Con zeta al final, denisantunes.com Perfecto. Bueno, Denis. Santiago fue un placer conocernos hoy. Bueno. No va a ser la última vez que nos vamos a ver, de seguro. Seguro que no, ya nos veremos en Buenos Aires. Cómo no, cómo no, cómo no. Bueno. Un saludo para todos. Chau. No, no, chao. Y como todos estamos vemos en la próxima semana. Chau.